Y bueno, ese problema acá, lo que vamos a hacer es netamente soluciones, unidades físicas y unidades químicas, lo que se ve en el laboratorio número 8 y el laboratorio número 9, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la unidad física que es porcentaje, masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen. ¿Qué tengo acá? Molaridad, normalidad y molalidad. Y la relación que existe entre normalidad a molaridad, ¿no? Que es esta, ¿no? Entonces, cada fórmula acá sí la va a ocupar, porcentaje, masa-masa y sus unidades. Gramos de sal sobre 100 gramos de solución. Gramos de sal sobre 100 ml de solución. ML de sal sobre 100 ml de la solución. La molaridad es igual a los moles sobre litro de solución, ¿no? La normalidad es el equivalente gramo sobre litro de solución. Y la molalidad es igual a los moles del soluto sobre kilogramos de agua, ¿no? Entonces, acá tengo la relación, que si es ácido, se cuenta lo que es el hidrógeno. Si es una base, se cuenta el OH. Y si es una sal, se cuentan los cationes o los aniones, ¿no? La normalidad es igual a ese factor, que es la U, multiplicado por la molaridad. Y así obtengo lo que es la normalidad, ¿no? Entonces, empecemos a resolver problemas con unidades físicas y unidades químicas, ¿no? Vayamos acá. ¿Qué es lo que hago en cualquier problema? Dijimos que siempre debo sacar los datos, ¿no? Entonces, ¿qué coloco acá? Coloco los datos. ¿Qué me pide encontrar acá? Calcule la masa de sal y la masa de agua. Muy bien. Me está pidiendo cuál es la masa de la sal y cuál es la masa del agua, ¿no? Perfecto. ¿Necesario para preparar 500 ml de solución? Ah, bueno. Acá me está dando lo que es el volumen, ¿no? El volumen de la solución. ¿Cuánto debo preparar? Debo preparar 500 ml. Al 15%, porcentaje masa-masa. El porcentaje masa-masa va a ser ¿de cuánto? Del 15%. Y la densidad de la solución, ¿de cuánto va a ser? 1,18 gramos sobre ml. Lo coloco de color verde, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Me está pidiendo encontrar masa de sal y masa del agua. Para eso voy a copiar de este problema acá. ¿Dónde está? Denle acá. Copio esta parte acá porque me pide encontrar, ¿no? Me pide encontrar la masa del sal y la masa del agua, ¿no? Para este problema. ¿Qué más tengo aparte? Aparte yo tengo lo que es el volumen de la solución, ¿no? El volumen de la solución acá, la he colocado más arribita. A ver dónde está. Esto más por acá. Y coloquemos que el volumen de la solución, ¿de cuánto va a ser? El volumen de la solución va a ser de 500 ml, ¿no? Perfecto. Coloco acá, volumen de la solución va a ser igual a ¿cuánto? 500 ml de soluciones. Perfecto. Entonces, tengo acá el volumen de la solución. ¿Qué más tengo aparte? Tengo el porcentaje masa-masa. Entonces, coloco acá el porcentaje masa-masa. ¿De cuánto va a ser? Este porcentaje va a ser igual. Esto es igual a lo siguiente. Es igual al 15%, ¿no? Eso lo coloco en la parte de acá. Y aparte, ¿qué más tengo? Tengo lo que es la densidad de la solución. Así que coloquemos acá la D de densidad. Vamos a colocar ese Rho. Voy a buscar lo que es Rho. A ver dónde está Rho, Rho, Rho. Coloquemos la D mejor. Voy a colocar la D de densidad. ¿De cuánto? 1,18. Estos son gramos sobre cada ml. Perfecto. Tengo acá la densidad, el volumen y el porcentaje masa-masa. Debo encontrar lo que es la masa de sal y la masa de agua. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es ocupar pura fórmula. ¿Cuál fórmula? Si veo en la parte de acá, el porcentaje masa-masa que es igual a la masa de la sal sobre la masa de la solución multiplicado por 100. Tengo ese porcentaje masa-masa. La fórmula la coloco en la parte de acá. La pregunta, ¿tengo el porcentaje masa-masa? Sí, lo tengo. ¿Tengo la masa de la solución? La verdad, no lo tengo. ¿Pero puedo encontrarlo? Sí. ¿Con qué? Con la fórmula de la densidad. ¿A qué es igual la densidad? Vayamos a ese punto. La densidad es igual, en el laboratorio hemos visto el Lavo 3, que densidad es igual a masa sobre volumen. Densidad es masa sobre volumen. De esta fórmula acá de densidad, ¿qué es lo que tengo? Tengo el volumen y tengo la densidad. ¿Qué puedo despejar de acá de esta fórmula? Puedo despejar lo que es la masa, ¿no? Entonces, de acá despejamos la masa. La masa, ¿qué es igual? Entonces, acá me querían que la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿no? Y solamente reemplazo las unidades, ¿no? Entonces, lo copio acá abajo. ¿La densidad de cuánto va a ser? La densidad es de 1,18 gramos sobre ml. Esto acá lo voy a copiar en la parte de acá. ¿Volumen de cuánto va a ser? El volumen va a ser de 500 ml de solución. Entonces, acá coloco esto acá. Y esto coloco todo color negro. Tal cual, de esta fórmula igual todo negro. Entonces, meto la calculadora y ¿qué se va acá en las unidades? Esto acá, hagámoslo un poco más por acá. Y esto acá lo hacemos por acá. Entonces, la unidad de acá se va a desaparecer. ¿Qué unidad? ¿Los ml con qué? Con los ml. Estos ml de acá van a desaparecer con los ml que tiene la parte de acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la masa. ¿La masa de cuánto va a ser? Coloco acá que la masa de la solución de cuánto sería. Esto coloco por acá. Y ahora, esto por acá. Entonces, agarro la calculadora y voy a calcular 1,18 por 500. Eso me sale 590 gramos. Entonces, va a ser acá la masa de cuánto? 590 gramos de solución. Ya tengo acá la masa de la solución. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago es reemplazar en la fórmula. En la fórmula del porcentaje masa a masa. Entonces, esto acá lo voy a acomodar. Y lo coloco por acá. Acá tengo esto. Lo voy a separar para que se vea separado. Y reemplazo en la fórmula el porcentaje masa a masa. Esto voy a colocarlo del color rojo. ¿A qué es igual? Esto acá es igual, un poco más grosor. Un poco más de tonalidad para que se vea mejor. ¿De acá qué es lo que hago? Despejo la masa. La masa de acá es igual a lo siguiente. Muy bien. El porcentaje masa a masa está acá. Esta masa de la solución que está dividiendo pasa acá, ¿cómo? A multiplicar. Y este 100 que está multiplicando pasa a este lado a dividir. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda acá lo siguiente. El porcentaje masa a masa. Primero esto, coloco acá después el porcentaje masa a masa multiplicado por la masa de la solución. Esta masa de la solución la voy a copiar y la colocamos acá sobre 100. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto de acá. ¿De acuerdo? abajo multiplicado por 100 si acá nosotros calculamos que es lo que tengo despejo y tengo que el porcentaje masa masa de cuanto era del 15% entonces lo que es el 15% multiplicado por la masa la solución de cuanto va a ser 590 gramos entonces esto acá lo voy a multiplicar y sobre 100 entonces calculo eso en la fórmula en la calculadora y tengo así lo que es la masa de la sal o la masa del soluto entonces todo esto acá damoslo en color negro y ahora esto acá lo reemplazo y obtengo la masa de la sal la masa de la sal de cuanto va a ser agarro mi calculadora donde estamos 15 por 590 sobre 100 me sale un valor de 88,5 coloco acá 88,5 88,5 gramos de que? de la sal y aquí respondí lo que me pedía la masa de la sal tal cual entonces acá lo que hago es lo coloco acá y le pongo un cuadrito a ver copiemos el cuadrito de acá este cuadro lo voy a copiar y lo voy a encerrar a la parte de acá esta es la masa de la sal o la masa del soluto ahora como encuentro la masa del agua con que fórmula dijimos que la solución aquí es igual a la sal más el agua o el soluto más solvente entonces obtengo esa fórmula de esta fórmula acá y esta acá esas dos despejadas la voy a copiar y la voy a reemplazar en la parte de acá yo sé que la solución es igual a la sal más el agua muy bien lo coloco acá y si acá despejo lo que es la masa del agua aquí es igual la masa del agua la masa del sal que está acá sumando pasa acá a restar me quedaría esto entonces lo que hago ahora es meter la calcular de cuánto es la solución de 590 gramos entonces esto acá lo voy a copiar y lo coloco acá esto va a ser menos cuánto la masa de la sal cuánto era 88,5 gramos y la masa del agua sería lo siguiente la diferencia entonces acá coloco que la masa del agua tiene un valor de cuánto es su valor la verdad no lo sé voy a calcular agarro la calculadora coloco acá 590 menos 88,5 es igual a 501,5 coloco acá 501,5 gramos y estos son acá los gramos de agua por si acaso coloco acá lo que son gramos de agua de esa forma ya resolvimos lo que es este tipo de problema la masa de sal y la masa del agua con esto se pudo completar eso entonces esto acá lo voy a copiar y voy a responder lo que es este inciso acá masa de sal sí la masa del agua también esta es una forma de cómo calcularlo sí hay otra forma si existe claramente la otra forma ¿cómo sería? entonces esto acá lo voy a copiar más que todo control C y acá control V esto acá lo voy a poner hasta acá más o menos y esto de acá lo coloco por acá ya ahora lo que hago es esto acá voy a copiar y lo pongo en la parte de acá hasta acá la otra forma sería haciendo un factor de conversión ¿a qué me refiero con factor de conversión? que pueda multiplicar y pueda dividir hasta que salga ese resultado ¿no? entonces ¿cómo haría el factor de conversión? haría con esto 500 ml de solución voy a copiarlo en la parte de acá hasta acá y esto hasta acá 500 ml de solución que tengo acá voy a comenzar el factor de conversión coloquemos acá para que no sea muy largo sol de solución solución colgamos sol multiplicado por y ahora voy a ir con el tema de la densidad la densidad que es igual 1,18 gramos de solución por cada ml de solución entonces ¿cómo sería eso? en 1 ml de solución o de sol existe ¿cuánto? 1,18 gramos de solución que va a ser sol bien tengo acá la masa ahora ¿qué es lo que hago? debo llevar esto ¿a dónde? debo llevarlo a la masa de la sal ¿sabemos qué porcentaje masa a masa queda igual? si yo recuerdo esto era igual a los gramos de sal sobre 100 gramos de solución ¿no? entonces esta unidad acá la voy a copiar o por último lo copio todo este cuadrito acá y lo voy a reemplazar en la parte de acá así el porcentaje masa a masa eran los gramos de sal sobre 100 gramos de solución entonces ¿cómo sería eso? existe 15 gramos de la sal en 100 gramos de una solución entonces ¿cómo haría acá? digo acá que en 100 gramos de la solución ¿existe cuánto? 15 gramos de la sal y como pueden ver se van simplificando las unidades ¿qué unidad? ML de solución ¿con qué? con ML de solución desapareció perfecto ¿qué más desapareció? los gramos de la solución de acá muy bien ¿con qué desaparecen? con los gramos de la solución de acá entonces ¿qué me queda acá? me quedan los gramos de la sal entonces yo calculo acá agarro la calculadora y coloco eso voy a sacarlo shift 9 ¿dónde está? ahora sí colocamos 500 por y agarro lo que es por y coloco esto que era 1,18 abajo ¿cuánto era? era 1 por 15 sobre 100 15 sobre 100 ¿cuánto sale? sale eso un valor de 88,5 coloco acá entonces 88,5 gramos de la sal y como pueden ver sale lo mismo ocupando de otra forma así entonces a ver eso colocamos acá y toda esta parte de acá la voy a pegar y la voy a guardar a ver no por acá y todo esto acá así ahora esto lo coloco por acá y como pueden ver si es igual a 88 claramente este resultado de acá salió de acá ahora para más el agua solamente restar con la fórmula y no hay otra entonces acá lo coloco es 88 gramos de sal obtengo y esta es aplicando lo que es otra forma donde está coloquemos acá lo que es otra forma esto por acá y esto por acá otra forma entonces como pueden ver existe esa forma por un factor de conversión encuentro la masa del sal o también pueden encontrar la mente de forma siempre da el mismo resultado no importa el camino que ustedes tomen siempre van a llegar al mismo resultado y bueno continuemos con este problema acá el problema 5 que me pilla me dice una solución contiene cuánto 88,4 o perdón 58,8 gramos de yoduro de calcio es decir me está dando acá la masa de la sal que es 58,8 gramos de yoduro de potasio o yoduro de calcio ¿no? ¿y qué más tengo aparte? tengo en 500 ml de solución me está dando acá la masa de la sal y aparte me está dando acá el volumen de la solución ¿qué tengo? tengo acá como pueden ver acá los 58,8 gramos de yoduro de calcio y aparte tengo el volumen de la solución ¿qué me pide encontrar? la molaridad y la normalidad entonces ¿qué es lo que hago ahora con este tipo de problemas? lo que hago ahora es sacar los datos ¿qué tipo de datos? primeramente la masa de la sal o la masa del soluto ¿de cuánto va a ser? es igual a 58,8 gramos de yoduro de calcio ¿cómo sería eso? calcio y después coloco el yoduro la i y acá el 2 perfecto tengo la masa de la sal que lo tengo en la parte de acá ¿qué más tengo aparte? el volumen de la solución coloco acá que el volumen de la solución ¿de cuánto va a ser? volumen de la solución va a ser igual a lo siguiente 500 ml de solución entonces coloco acá lo que son los 500 ml y ¿qué me pide encontrar? la normalidad y la molaridad entonces me pide encontrar acá y si eso A me está pidiendo encontrar lo que es molaridad y aparte normalidad que esto coloco de color rojo molaridad y normalidad entonces esto colocamos de color rojo y empecemos ¿qué es lo que hago acá? la molaridad ¿a qué es igual? la molaridad si recuerdan dijimos acá que era el número de moles del soluto sobre el volumen de solución en litros con esta formulita acá puedo encontrar la molaridad la coloco en la parte de acá la pregunta es ¿tengo acá el número de moles? no lo tengo ¿lo puedo encontrar? sí lo puedo encontrar ¿cómo lo puede encontrar Erwin? ¿se acuerdan que el número de moles es igual? acá colocamos siguiente vuelta en el primer parcial dijimos que el número de moles era igual a qué? a la masa sobre la masa molecular la masa sobre la masa molecular ¿no? así que acá colocamos lo que es la flechita como hace el ingeniero donde está en la parte de algo a ver donde está operaciones y que tenga lo que es una flecha arriba esta flecha flecha no lo pillo que cosas más raras se pone aquí una línea pero ya que no hay colocamos acá entonces PM colocamos acá lo que es el peso molecular ¿no? es igual al peso molecular PM entonces lo que hago acá es reemplazar la fórmula reemplazo la fórmula y saco acá el número de moles ¿no? entonces coloco acá lo coloco la fórmula de color rojo y obtengo el número de moles ¿no? copiamos pegamos en la parte de acá la masa ¿cuánto era? la masa era de 58,8 gramos ¿no? entonces reemplazo acá eso ahora el peso molecular ¿de cuánto era? coloco acá el peso molecular a recuación digo acá lo siguiente el peso molecular ¿de qué? del yoduro de calcio ¿no? calcio y después acá coloco de vuelta yoduro ¿esto de cuánto va a ser? esto es igual a 294 gramos sobre cada mole y entonces esto acá lo saqué por tabla ¿no? lo que hago es reemplazar 294 en la parte del peso molecular la parte de acá y de acá ¿qué se va? de acá se van los gramos con gramos ¿qué me queda? el número de moles los gramos de acá se van con estos gramos acá y ahora que tengo el número de moles el número de moles del solunto o de la sala que es igual es igual a eso agarra la calculadora coloco acá lo siguiente ¿dónde está? coloco acá lo que es 58,8 294 me sale acá que eso es igual a lo que es 0.2 entonces coloco acá lo que es 0.2 moles los moles que tienen y esto lo coloco ahora de color negro esto por acá de negro y esto lo cierro hasta muy bueno por acá ya ahora que tengo esto debo encontrar la molaridad así que acá lo hago es esto y esto más bueno por acá y encuentro la molaridad entonces esto por acá y ahora esto acá por acá bajémoslo hasta acá pero ¿qué debo hacer para la molaridad? debo llevar el volumen a litros entonces ¿qué es lo que digo? digo lo siguiente llevo una conversión que 1000 ml ¿a qué es igual? es igual a un litro entonces acá lo que hago es colocar más abajo y acá se van los ml ¿con qué? con los ml estos ml acá van a desaparecer ¿con cuál? con los ml que tiene la parte acá con este ml ¿y qué me queda? me queda el litro el volumen de la solución el litro ¿cuánto sería? esto acá si lo calculo sería igual a 0.5 acá coloco 0.5 litros de solución de agua entonces ahora lo que hago es reemplazar en la fórmula ¿cuál fórmula? en la fórmula acá la molaridad es igual a esta formulita acá y lo colocamos esto de color rojo y ahora no está reemplazamos los datos ¿no? el número de moles aquí es igual el número de moles sería igual a 0.2 moles acá el volumen ¿de cuánto era? el volumen va a ser acá de 0.5 litros así que esto lo coloco en color negro y esto lo coloco más a este lado acá así que a ver color negro y reemplazamos en la calculadora y tengo así el valor de la molaridad ¿dónde está? la molaridad agarro calculadora en la parte de acá la calculadora y coloco 0.2 sobre 0.5 a ver de vuelta 0.2 sobre 0.5 esto me sale 2 quintos si lo quieren decir mal 0.4 la molaridad es 0.4 molar o si quieren decirlo así molar o mol sobre litro entonces este es mi inciso A lo que hago acá es colocar este cuadradito y lo voy a colocar en la parte de acá ya que este sería el inciso A la molaridad como se puede ver en la parte de acá pasemos al inciso B ¿qué me pide el inciso B? me pide la normalidad entonces ¿qué es lo que haría acá? voy a ocupar la relación de molaridad y normalidad que debemos visto en la parte de acá la relación ¿qué me dice? la relación me dice lo siguiente tal cual entonces esto acá la voy a ocupar esta relación y la vamos a colocar en la parte de acá la relación me dice lo siguiente más o menos por acá ahora ¿qué es lo que tengo yo? tengo acá una sal que sería yoduro de calcio esta sal yoduro de calcio debo sacar de cuánto era carga positiva o subcarga negativa de esto acá así que ponemoslo más grande tamaño si quiere decirlo 32 así veamos veamos de cuánto es la valencia que tiene lo que es el calcio la valencia del calcio era más 2 entonces acá coloco más 2 entonces esta ecuación de vuelta no acá colocamos más 2 más 2 y esto venía acá ahora de cuánto es la valencia que tiene el yodo el yodo su valencia negativa era menos 1 colocamos acá lo que es el negativo el menos 1 entonces de cuánto es una carga positiva o carga negativa que tiene si multiplico 2 por menos 1 es 2 y acá 2 por 1 es 2 entonces cuánto vale acá lo que es la U o la letra MU la letra U o MU acá vale lo que es 2 ¿por qué? porque es una sal claramente esto es una sal y puedo tomar acá lo que es la carga positiva o la carga negativa de este problema acá entonces la U o la MU es igual a 2 por lo tanto lo que hago es esto es igual a 2 lo coloco de color rojo si quieren verlo así y reemplazo en la relación la relación que me decían me decían que la normalidad es igual a la letra MU por la molaridad entonces esto acá lo reemplazo en la parte de acá y lo que hago es reemplazar los datos y los coloco en color rojo entonces esto acá en color rojo y ahora esto acá más acá y la MU ¿cuánto vale? la U vale 2 multiplicado por la molaridad que es 0.4 eso 0.4 por 2 ¿cuánto me sale? 0.8 la normalidad tiene un valor de 0.8 normal 0.8 normal y este sería el inciso B la normalidad como pueden ver este tipo de problema es sumamente sencillo no es tan complicado solamente fórmula 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 así que pasemos al siguiente ejercicio y bueno hagamos ahora este tipo de ejercicio veamos que es lo que dice esto me dice en el laboratorio se preparó una solución utilizando 60 gramos de nitrato de sodio muy bien tengo la masa acá de qué del nitrato de sodio perfecto está la masa muy bien coloco color amarillo ¿qué más coloco? tengo aparte lo que es 440 ml de agua tengo el volumen del agua si la densidad de la solución es de 1.09 la densidad de la solución ¿de cuánto va a ser? 1.09 gramos sobre ml entonces esto acá lo coloco de color plomo calcular inciso a la molaridad la inciso b la normalidad y el porcentaje masa masa entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es sacar los datos ¿no? coloco acá que la masa de la sal ¿de cuánto va a ser? 60 gramos del nitrato de sodio ¿no? entonces para acá voy a copiar esta parte para no hacerlo de vuelta la masa de la sal es 60 gramos del nitrato de sodio coloco acá 60 gramos nitrato de sodio ¿cómo sería eso? primeramente coloco acá lo que es el sodio NA el nitrato y aparte el oxígeno como el nitrato ato sería 5 5 3 y acá tengo el nitrato de sodio ¿qué más tengo aparte? tengo lo que es el volumen del agua ¿no? entonces coloco acá que el volumen del agua ¿de cuánto va a ser? el volumen del agua va a ser de 440 ml ¿no? 440 ml de agua ¿no? ahora por si acaso en el tema del agua siempre el agua tiene una densidad igual a 1 en todos los problemas que ustedes vayan a resolver a partir de ahora la masa del agua siempre es igual al volumen del agua por lo tanto ¿por qué? porque la densidad es 1 entonces ¿qué es lo que diría acá? lo que digo acá es lo siguiente ¿esto es igual a cuánto? 440 gramos ¿de qué? gramos de agua ¿por qué? porque la densidad del agua siempre es igual a 1 entonces en otras palabras sí siempre la masa del agua es igual al volumen del agua solamente cuando es el tema del agua nada más así que esto acá lo voy a colocar si quieren verlo así de color azul fuerte ¿no? esto debido a que que la densidad del agua es 1 por eso la masa del agua es igual al volumen del agua ¿no? ¿qué más tengo? tengo aparte la densidad de la solución entonces acá lo que hago es voy a copiar y coloco acá abajo la densidad densidad de la solución la letra D de la solución solución perfecto ¿esto de cuánto va a ser? va a ser de 1.09 gramos sobre ml entonces lo que haremos hacer ahora es debo encontrar lo que es porcentaje masa a masa ¿cómo encuentro eso? lo encuentro con la siguiente forma primero que debo sacar el peso molecular de este nitrato de sodio entonces lo que hago acá es colocar agarro la ecuación en la parte de acá coloco que el peso molecular ¿de qué? del nitrato de sodio ¿de cuánto va a ser? entonces esto acá lo voy a copiar lo coloco en la parte de acá y esto es igual a 85 gramos sobre mol si no estoy seguro déjenme que lo revise ¿dónde está? ¿dónde está? sí 85 esto es igual a 85 gramos sobre ml 48 23 sí dale 14 ajá entonces esto es igual a 2 gramos sobre mol y lo que hago ahora es hacer nada más ya tengo la masa de la solución y la masa del agua masa de sal más el agua entonces ¿cómo haría acá para encontrar primeramente lo que es el inciso A el porcentaje masa-masa ¿se acuerdan que dijimos que el porcentaje masa-masa queda igual? la masa del sal más la solución por 100 entonces lo que hago acá es encontrar primero la masa de la solución con esta fórmula acá voy a encontrar la masa de la solución la coloco por acá la formulita y reemplazo la masa de la solución ¿de cuánto va a ser? la masa del sal ¿de cuánto es la sal? 60 gramos la masa del agua ¿cuánto es? 440 gramos entonces ¿cuánto es la solución? esto es igual a 500 gramos de solución entonces esto acá lo hacemos de color negro ya tengo la masa de la solución ¿qué es lo que hago ahora? responder el inciso ¿no? como me pide porcentaje masa-masa reemplazo en la fórmula ¿en cuál fórmula? en la fórmula que me sale acá porcentaje masa-masa masa-el sal más la solución por 100 gramos entonces esto acá lo pongo más o menos por acá para que se vea y ahora esto acá voy a tratar de separarlo para que no se pueda distorsionar coloco acá una flechita para que se pueda separar la separación esto es más o menos por acá entonces el porcentaje masa-masa que tengo acá es igual a lo siguiente esto acá lo voy a copiar y reemplazo los datos nada más porcentaje masa-masa la masa del sal ¿de cuánto era? 60 la masa la solución ¿de cuánto era? 500 gramos ¿no? 500 gramos acá me olvidé a colocar la g de gramos por favor siempre que ustedes coloquen acá la unidad 500 gramos 500 kilos lo que sea siempre con unidad no solo vacío ¿no? entonces acá lo que hago es un poco más acá abrirlo y esta fórmula la coloco acá le encontré acá la masa de la solución ¿no? entonces meto acá la fórmula y obtengo acá el porcentaje masa-masa ¿dónde está el porcentaje masa-masa colocamos en negro esto es igual a cuánto ¿dónde está? veamos inciso A el inciso A me sale que es igual a ver calculadora agarro esto coloco arriba 60 sobre 500 por 100 12 el porcentaje masa-masa es de 12% entonces así respondí lo que era el inciso A este inciso A acá lo voy a copiar este cuadrito y lo voy a encerrar porque este para mí es mi inciso A más lo viene acá entonces acá lo que hago es esto por acá y esto por acá así que tengo el inciso A pasemos a lo que es el inciso B tengo acá la densidad de la solución y tengo acá aparte la masa de la solución ¿cómo encuentro el volumen de la solución? ¿con la fórmula? ¿con cuál fórmula? con esa fórmula ahí que me decía que densidad que es igual a masa sobre volumen y de acá despejar lo que era el volumen entonces acá lo que hacía es colocar la formulita en la parte de acá densidad es igual a masa sobre volumen de esta fórmula acá ¿qué es lo que hago? despejo lo que es el volumen entonces esto por acá coloco en la parte de acá lo siguiente el volumen de la solución es igual a la masa sobre la densidad entonces esto acá lo coloco en color negro y ahora le tiro una flecha es decir de esta fórmula acá nace esta fórmula acá perfecto y ahora solamente reemplazo los datos de cuánto es la masa de la solución la masa de la solución va a ser de 500 gramos sobre densidad 1.09 acá es gramos sobre ml acá son lo que son gramos acá que se va acá se va lo que son gramos con gramos ¿qué me queda? me queda ml gramos con gramos se va y me queda volumen en ml entonces acá lo que hago es que el volumen de la solución me queda en litros en ml acá lo voy a borrar y lo calculamos esto era 500 sobre 1.09 me sale que es igual a 458,71 458,71 458,71 ml pero bueno para meter la fórmula de normal para meter la fórmula de la molaridad que es igual es litro entonces ¿qué es lo que hago acá? debo llevar estos ml a lo siguiente al litro 1000 ml de solución es igual a qué? a un litro de solución 1000 ml es igual a un litro por lo tanto ¿qué se va acá? se va acá lo que es ml ¿con qué? con los ml este ml acá se va a ir con los ml que tiene la parte acá ¿y qué me queda? me queda el volumen de la solución entonces esto acá lo pongo más o menos para acá y digo acá que el volumen de la solución a ver el volumen de la solución colquemos acá solución es igual a 0,458,7 litros de solución y así obtengo lo que es el volumen ahora ¿qué es lo que hago? reemplazar en la fórmula ¿en cuál fórmula? en la fórmula de la molaridad ¿a qué es igual a la molaridad? es igual al número de moles sobre el volumen de solución en litros entonces acá responde el inciso B pero la pregunta acá para el inciso B ¿qué es lo que hago? para el inciso B necesito lo siguiente necesito primeramente lo que es el número de moles ¿y cómo encuentro el número de moles? con la fórmula ¿cuál fórmula? la fórmula acá el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular ¿de la masa de qué? la masa del soluto la masa del sal por lo tanto esto acá lo coloco en la parte de acá y ahora de acá lo que hago es reemplazar ¿no? esto acá es igual a cuánto ¿de cuánto es la masa del soluto? la masa del soluto o la masa del sal tiene un valor ¿de cuánto? de 60 gramos perfecto esta masa de sal o soluto la pongo en la parte de acá ¿de cuánto es el peso molecular? 85 gramos sobre mol esto lo coloco en la parte de acá y esto acá es igual a cuánto? si agarro calculadora meto lo siguiente 60 sobre 85 esto me sale igual a 0,7058 0,7058 mol entonces acá tengo lo que son el número de moles del soluto ahora con eso recién puedo reemplazar todo en la fórmula ya está todo listo como dice está todo servido solamente es meter a la fórmula 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 y se acabó el problema entonces a ver veamos si está todo listo esto por acá esto por acá y bueno reemplacemos en la fórmula la fórmula que me dice me dice lo siguiente entonces acá lo que hago es a ver a ver a ver ya reemplazo unidad el número de moles ¿cuánto era? 0,58 0,7058 mol entonces esto acá lo pongo acá el volumen de la solución de cuánto va a ser este volumen va a ser de 0,4585 litros entonces esto acá lo que hago es colocarlo acá ahora así obtengo el valor de la molaridad la molaridad de cuánto va a ser agarro esto agarro la calculadora y solamente reemplazo los datos a ver acá sería 0,7058 abajo 0,4587 es igual a 1,538 ¿no? lo que acá 1,538 que es molar de o mol sobre litro como quieran verlo de esa forma encontramos lo que era acá el inciso B así que lo que hago es tapar acá con un cuadrito y especificar que este mi inciso B el inciso B sería 1,538 molar de y ahora esto por acá vayamos a lo que es el inciso C ¿qué dijimos el inciso C? voy a copiar lo que es esto acá tal cual entonces a ver todo esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte acá entonces más o menos para acá para que se pueda ver ahora lo que cambia solamente es la letra mu de cuánto va a ser y esto acá claramente tenemos acá el nitrato de sodio nitrato de sodio va a ser igual acá este nitrato voy a reemplazarlo en la parte acá y bueno de cuánto es la valencia del sodio acá la valencia del sodio es más 1 más 1 y esto coloco en la parte acá ahora de cuánto de acá la valencia de todo el nitrato es decir paréntesis acá y me toca otro paréntesis esto de cuánto va a ser esto tiene una valencia de menos 1 el nitrato en cambio en el sodio su valencia es más 1 por lo tanto cuánto vale la letra U tengo acá carga positiva 1 carga negativa 1 por lo tanto la U vale igual a 1 y reemplazo en la fórmula ¿en cuál fórmula? en la fórmula acá normalidad es igual a mu por la molaridad por lo tanto pongo la fórmula aparte acá y empiezo a reemplazar los datos entonces esto acá agarro acá y de cuánto la mu la mu es igual a 1 de cuánto la molaridad es igual a 1,538 y por lo tanto la normalidad de cuánto va a ser va a ser de 1,538 normal entonces esto y esto colocamos el color negro y esto acá desaparece 1,58 normal y lo que hacemos ahora es encerrar para el cuadro lo reemplazo por acá lo por acá más o menos y esto hasta acá y bueno como han podido ver esta es la resolución del problema también existe otra forma de cómo encontrar la molaridad puedes moverlo hay una fórmula que dice lo siguiente la vamos a ver en el próximo ejercicio que me dice que agarramos a ver acá lo que es dibujar no donde está dibujar que me dice que la molaridad es igual a lo siguiente a ver es igual a 10 10 multiplicado por a ver colquemos acá por acá va a ser la densidad y aparte por el porcentaje masa-masa acá coloco por el porcentaje masa-masa o el porcentaje en peso o la pureza que quieren decir esto va a ser sobre el peso molecular es igual sobre el peso molecular o la masa molecular el PM entonces veamos si con esa fórmula sale o no sale eso así que agarro esto meto la fórmula ¿qué fórmula? meto 10 por la densidad densidad ¿cuánto era? va a ser de 1.09 multiplicado por el porcentaje masa-masa ¿de cuánto? de 12 abajo peso molecular ¿de cuánto era? 85 ¿cuánto sale? sale 1.538 como pueden ver sale lo mismo que hacer este paso acá así que ustedes pueden poner esta formulita acá de modalidad y sacan de golpe 1.538 pueden encontrar por parte depende de ustedes ¿no? y bueno pasamos ahora al siguiente ejercicio ¿no? y bueno vamos a resolver este problema acá que me dice lo siguiente determine la masa de hidróxido de sodio necesario para preparar 200 ml de solución 2 molar e indique el procedimiento para la preparación de la solución ¿no? eso lo vamos a ver en el laboratorio número 8 cómo preparar una solución en unidades químicas ¿no? pero bueno me pide acá determinar la masa de hidróxido de sodio me está pidiendo de cuánto es la masa de la sal que debo pesar así que agarro esto acá lo coloco así de color rojo y cuánto quiero preparar quiero preparar 200 ml de solución o la disolución acá tengo lo que es el volumen de la solución y a qué concentración 2 molar la concentración de la solución de amor entonces ¿qué tengo acá en los datos? primeramente coloco acá en los datos tengo primeramente el volumen de la solución lo que acá el volumen de la solución de la solución es igual a cuánto 200 ml perfecto entonces acá en los datos coloco que el volumen va a ser de 200 ml ¿qué más aparte? tengo la concentración molar de amor entonces acá lo que hago es colocar la molaridad la molaridad es igual a cuánto 2 molar 2 molar por si acaso molar es mol sobre cada litro nada más ¿y qué me pide encontrar? me pide encontrar la masa de hidroxido de sodio me pide encontrar la masa de la sal de amor perfecto coloco acá hidroxido de sodio entonces acá la masa de hidroxido de sodio va a ser de la masa de la sal esta sal es igual al no sé el valor que quiero encontrar y ahora lo que hago acá es colocar hidroxido de sodio sodio N A hidroxido OH entonces ¿cuánto es acá primeramente esta masa de rojo? debo encontrarla saco para eso el peso molecular del hidroxido de sodio ¿no? coloco acá el peso molecular ¿de qué? del hidroxido de sodio hidroxido de sodio es igual a cuánto este es igual a 40 gramos sobre cada mol gramos sobre mol entonces acá tengo el peso molecular del hidroxido de sodio ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es solamente debo hacer es buscar la fórmula y encontrar la masa ¿con qué fórmula hago eso? con la molaridad aquí es igual la molaridad es igual al número de moles sobre el volumen de solución en litros ¿no? tal cual la tengo acá entonces ¿qué es lo que hago acá? debo convertir estos ML al litro ¿qué digo acá? que 1000 ML es igual a un litro a un L entonces esto acá lo voy a bajar un poquito más abajo esto acá por lo menos por acá y esto también más abajo bueno por acá y esta concentración lo mismo por acá ahora lo que hago es encontrar acá el volumen de la solución en litro entonces acá coloco lo siguiente ¿esto es igual a cuánto? esto es igual a 0.2 litros esto es igual a 0.2 L litro ¿no? y ahora lo que hago es esto de acá lo coloco en la parte de acá acá por si acaso ¿qué se va? se van los ML ¿con qué? con los ML este ML acá desaparece ¿con qué? con los ML que tiene acá me quedan litros ahora de esta fórmula ¿qué es lo que hago? de esta fórmula lo que hago es despejar el número de moles el número de moles es igual en todo eso el número de moles es igual ¿a qué? a la molaridad por el volumen entonces esto acaba de colocar de color negro y ahora lo que hago es reemplazarlo reemplazo en la forma y tengo acá el número de moles ¿la molaridad de cuánto es? es 2 mol sobre cada litro perfecto esto coloco en la parte de acá multiplicado por el volumen ¿de cuánto es el volumen? de 0.2 litros ¿no? 0.2 litros lo reemplazo acá de acá se va lo siguiente de acá se va lo que son litro con litro y me quedan los moles es decir este litro se va ¿con qué? con el litro acá ¿y qué me queda? me queda el número de moles sería acá entonces el número de moles ¿a qué es igual? esto acá es igual a lo siguiente 2 por 0.2 agarro acá digo 2 por 0.2 es igual a 0.4 ¿no? entonces esto igual a 0.4 mol pero este mol lo tengo acá el número de moles del soluto ¿qué me pedía? me pedía encontrar la masa ¿cómo encuentro la masa? con la fórmula ¿no? ¿a qué es igual el número de moles? el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular entonces acá lo que hago es lo siguiente esto acá lo muevo por acá y esto acá a ver tratemos de acomodarlo un poquito por acá y lo hago a este rincón ahora coloco acá una flechita para separarlo una separación para que se pueda ver mejor y esto lo pongo por acá entonces tengo acá que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular ¿de acá qué es lo que despejo? de esta fórmula despejo la masa ¿no? entonces ¿qué es lo que me queda acá? acá me queda lo siguiente esto acá voy a copiar y la masa es igual al número de moles por el peso molecular de 1 tal cual coloco acá entonces que la masa es igual al número de moles por el peso molecular de 1 esto acá lo coloco de color negro y solamente reemplazo los datos y así tengo la masa del soluto o la masa de la sal de cuánto el número de moles es de 0.4 0.4 mol ¿de cuánto el peso molecular? de 40 gramos sobre mol entonces reemplazo acá y acá que se va a ir de acá se va a ir por si acaso los moles con los moles y que me queda la masa en gramos acá se va esto acá con esto acá mol con mol y me queda la masa en gramos entonces lo que tengo acá es la masa muy bien coloco esto por acá esto más bueno por acá y esto por acá entonces lo que me queda ahora es 40 por 0.4 entonces agarro calculadora 40 por 0.4 16 la masa de sal ¿cuánto va a ser? 16 gramos de hidroxido de sodio es la masa que debo pesar para preparar esa solución digamos entonces esto acá lo que loco es un cuadrito lo voy a encuadrar con este cuadrito y esta es la masa de soluto la masa de sal que debo pesar ¿no? ahora de cómo preparar eso lo vamos a ver en el laboratorio primero se debe pesar demás cosas ¿no? eso lo vemos esta parte en el laboratorio del próximo martes ¿no? ahora ¿qué más sigue acá? lo que sigue ahora es lo siguiente ¿puedo hacerlo por otra forma? si se puede mediante un factor de conversión exactamente se puede así que hagamos acá otra forma otra forma y comienzo con el factor de conversión hagamos con el factor de hombre también puedo no ocupar fórmula y puedo ocupar puro razonamiento eso es válido si es válido se puede hacer si se puede hacer veamos a ver cómo se hace son 200 ml de solución coloco sol acá de solución y comienzo yo sé que 1000 ml de solución aquí es igual es igual a un litro de solución entonces acá lo tengo en litro ¿no? perfecto ¿qué más hago acá? yo sé aparte que en un litro de solución ocupa acá la molaridad en un litro ¿cuánto hay? existe dos moles ¿no? existe acá dos moles ¿de qué? de hidroxido de sodio muy bien lo tengo acá en moles ¿qué más hago aparte? aparte hago lo siguiente aquí es igual un mol en un mol de hidroxido de sodio ¿cuántos gramos hay? existe 40 entonces ¿qué hay acá? diría acá que en un mol de hidroxido de sodio ¿cuánto hay? existe 40 gramos ¿de qué? de hidroxido de sodio y así obtengo lo que es la masa en gramos ¿no? claramente se va a simplificar las unidades ¿no? ¿qué unidades? litro ml de solución por ml de solución perfecto ¿está bien? ¿qué más se va a ir? aparte se va a lo que son litros de solución de acá ¿con qué? con litros de solución de allá perfecto muy bien tengo acá litro con litro de esa presión ¿qué más se va? aparte se van los moles de acá ¿con qué? con los moles que tiene en la parte de abajo ¿y qué me queda? me quedan los gramos de hidroxido de sodio entonces acá si quieren verlo así ¿es igual a cuánto? metemos recuerda 200 multiplicado acá ahora ponemos esto 1 por 2 por 40 por 40 abajo era 1000 por 1 por 1 es igual a 16 es igual a 16 gramos de hidroxido de sodio entonces yo puedo comparar esas dos fórmulas o puede hacer de golpe el factor de conversión que era lo mismo no cambia en nada depende de cómo ustedes lo puedan aprender como les digo hay diferentes caminos que ustedes pueden tomar por regla de 3 por fórmula factor de conversión pero el resultado siempre va a ser lo mismo pasemos ahora a hacer el siguiente ejercicio y bueno ahora veamos este otro problema que es casi parecido a este si bien acá esta pregunta me pedía la masa de hidroxido de sodio acá veamos qué me dice me dice determine la masa de hidroxido de sodio comercial es decir me dice la masa de hidroxido de sodio comercial una masa de una muestra comercial no una masa pura qué más me dice de pureza 90% porcentaje masa masa muy bien qué más me dice aparte para preparar 100 ml de solución o disolución perfecto a una concentración de 1,25 molar entonces tengo eso es parecido a este solo que hay un defecto así que acá vimos lo primero cuánto quiero preparar acá quiero preparar lo que son acá 100 ml de soluciones y bueno estamos acá hagamos la conversión se voy a convertir lo que es ml con qué con ml y qué me queda me quedan litros de solución perfecto entonces acá es igual al volumen de solución de cuánto va a ser 0.1 litro de solución entonces esto acá lo pongo por acá y ahora esto lo pongo más o menos por acá el volumen lo tengo en litro qué más tengo aparte la concentración 1,25 molar mol sobre litro entonces la concentración va a ser de 1,25 molar coloco acá que la concentración es de 1.25 molar mol sobre litro ahora qué más me da la pureza o el porcentaje masa-masa entonces qué es lo que digo acá acá lo que digo es lo siguiente esto acá voy a tratar de bajarlo más abajo y digo que el porcentaje masa-masa es igual al siguiente porcentaje masa-masa es igual al ¿a cuánto? al 90% por si acaso las unidades porcentaje masa-masa que era igual ya lo habíamos visto arriba el porcentaje masa-masa es igual a la pureza es decir los gramos de hidróxido de sodio puro sobre los gramos de la muestra o los gramos de la masa de hidróxido comercial se podría decir ¿no? entonces lo que tengo acá es esto acá esta es la relación y lo colocamos en la parte de acá perfecto ahora qué es lo que sigue después de esto lo que sigue después de esto es debo hacer fórmula es decir voy a encontrar acá la masa del hidróxido de sodio ¿no? como me piden masa de hidróxido de sodio comercial entonces acá lo que hago es con esta ecuación me piden una masa de una muestra ¿no? de hidróxido de sodio comercial no me piden la masa de la sal pura me piden comercial hidróxido de sodio comercial me piden la muestra por algo tengo la pureza ¿no? y por si acaso sé que esto es gramos de qué hidróxido de sodio gramos de qué sería acá hidróxido de sodio acá sería OH perfecto entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora primeramente es similar a eso saco el peso molecular del hidróxido de sodio que sería 40 eso lo coloco en la parte de acá como les dije es parecido pero no al darme el porcentaje masa a masa y pedirme la masa comercial o la masa muestra es un paso más tal cual como esto ocupe la misma fórmula lo mismo que hicimos acá así que todo esto acá lo voy a copiar y tal cual esto acá lo copio y vamos a ir cambiando los datos para avanzar más rápido ya vimos acá que la molaridad es igual al número de moles sobre el volumen de solución acá espejo el número de moles de cuánto era acá acá era 1.25 molar entonces acá esto acá coloco acá esto coloco por acá y ahora esto lo coloco por acá de cuánto era acá el volumen era 100 ml era igual a 0.1 esto cuánto va a salir veamos la calculadora y ahora hago lo siguiente coloco acá 1.25 por 0.1 me sale lo que es 1 sobre 8 1.125 coloco acá 1.125 moles tengo acá el número de moles perfecto entonces ahí está trayendo la respuesta dejámoslo por acá después ¿qué es lo que hago? agarro acá el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular de cuánto el número de moles acá va a cambiar era 1.125 moles se va acá mol con mol que me queda me quedan los gramos entonces esto acá lo coloco por acá y la masa ¿cuánto va a salir? acá coloco 40 por 0 multiplicado por 40 me sale que sale 5 sería acá 5 gramos de hidroxido de sodio la pregunta es ¿será que acá acabó el resultado? ¿será que eso me pedían? no ¿por qué? porque me pide acá la masa de la muestra entonces ¿cómo calculo la masa de la muestra? ¿se acuerdan que dijimos al comienzo al primer parcial que la pureza era igual a la masa pura por la masa total o la masa no sé la masa total o la masa muestra entonces acá ocupo ese concepto acá si quieren verlo así la pureza es igual al porcentaje masa-masa igual al porcentaje en peso es igual acá va a ser la masa pura o la masa de la sal pura que sería hidroxido de sodio acá colgamos la masa pura la masa pura y acá colocamos la masa total o la masa de la muestra entonces acá colocamos lo siguiente la masa total o la masa la muestra y esto es multiplicado por 100 de esta fórmula acá ¿qué es lo que hago? de esta fórmula lo que hago es despejar despejo ahí lo que es el porcentaje bueno la masa muestra y saco el problema entonces esto acá lo que hago es subir un poco más arriba esto acá lo subo más arriba un poco por acá y un poco esto no así que esto más por acá de acá lo que despejo es la masa muestra la masa muestra que es igual la masa muestra es igual a un cierto valor es igual a la pureza más que todo acá al despejarlo tal cual se mantiene esto acá esto lo copio por acá solo que la pureza que está acá multiplicando pasa acá a dividir sería acá sobre la pureza sobre la pureza y reemplazo las unidades ¿qué es lo que tengo acá? la masa pura ¿de cuánto es la masa pura? los 5 gramos puros que tengo de hidroxido de sodio son gramos puros de la sal sobre la pureza ¿de cuánto va a ser? 90% multiplicado por 100 entonces así obtengo lo que es la masa muestra o la masa total se puede decir o la masa comercial de hidroxido de sodio entonces acá lo que hago es despejar reemplazar meter la calculadora y así se acabó el problema encuentro ese valor acá esto acá es igual y lo colocamos esto a la parte acá esto por acá y de cuánto es veamos coloquemos acá a ver 5 por 100 sobre 90 coloquemos acá 100 sobre 90 esto es igual a 50 sobre 9 esto es igual a 5,55 5,55 gramos de la muestra o del hidroxido comercial se podría decir ¿no? y esta es la respuesta ¿no? como pueden ver era un poco sencilla solamente hay un paso la diferencia de este ejercicio acá de este modelo con el otro es que me daba el porcentaje masa-masa acá me daba lo que era el porcentaje no me daba el porcentaje masa-masa solo me pedía la masa del hidroxido de sodio acá me pedía masa del hidroxido de sodio pero que comercial es decir comercial de una muestra no de la pura ¿no? y esta acá es la masa pura al reemplazar acá obtengo la masa muestra ¿no? si quieren verlo acá este es 5,55 si lo multiplican por 0,9 sale la masa pura ¿no? si esto multiplico por 0,9 sale la masa pura que es 5 ¿no? así que si esto es válido también puedo hacerlo por otra forma si por el factor de conversión así que veamos esto acá voy a copiarlo y coloquemos acá otra forma de cómo resolver que sería por el factor de conversión así que agarro acá los 100 ml de solución y lo pongo acá entonces acá acá y acá veamos que es lo que sale acá coloco 100 ml de solución coloco acá lo siguiente digo que en 1000 ml de solución ¿cuánto existe? existe acá un litro de solución perfecto lo tengo acá en litros ¿no? coloquemos acá el litro de solución ahora ¿qué es lo que hago aparte? coloco acá en el caso el tema de la pureza acá sería 100 gramos de la muestra 100 gramos de la muestra y digo acá lo siguiente tengo el litro de solución yo sé que en un litro de solución ¿cuánto existe? existe acá lo que es 1.25 mol de hidroxido de sodio entonces tengo acá el número de moles del hidroxido de sodio perfecto ¿qué más hago acá? diría acá lo siguiente en un mol de hidroxido de sodio como pueden ver acá en un mol ¿cuánto hay? 40 gramos 40 gramos del hidroxido de sodio claramente voy ocupando acá este 1.25 ¿de dónde salió? salió de acá de esta concentración esto 40 ¿de dónde salió? salió de esta parte de acá esto lleve al litro nada más ahora ¿qué es lo que hago? tengo lo puro quiero lo impuro o la muestra digo que 90 gramos ¿de qué? del hidroxido de sodio ¿cuánto tengo? obtengo ahí 100 gramos de una muestra y lo que hago acá es meter toda la calculadora y tengo acá el valor de la muestra ¿no? veamos si sale lo mismo ¿no? a ver lo que hago acá 100 por y acá abro esto arriba 1.25 por 40 por 100 abajo era 1 por 1000 por 1 por 90 esto sale por si acaso 5.555 así que coloco acá 5.55 gramos de la muestra como pueden ver es lo mismo ocupar factor de conversión ocupar fórmula depende de cómo ustedes lo puedan aprender mejor ¿es válido? sí es válido no es que el INGE le diga que no está bien solo que los que tienen un poco más avanzado o tienen base pueden aplicar de golpe el factor de conversión sacan el mismo resultado solamente varía puede ser decimales pero como se puede apreciar es lo mismo así que con esto pasemos al siguiente ejercicio ¿no? y bueno continuando con este este tipo de ejercicio vamos a hacer lo que es la dilución y la mezcla de soluciones ¿no? claramente siempre que sea una dilución ¿a qué me refiero con eso? tengo una solución concentrada pongámosle 5 molar y yo quiero bajarle la concentración ¿qué debo hacer? debo diluirla con agua es decir aumentar más volumen con el agua entonces mi concentración 2 que va a pasar va a bajar la concentración pero el volumen va a llegar a subir entonces esa es una dilución a una concentración a una solución concentrada bajarle la concentración diluyéndolo con agua y cuando tengo una mezcla de soluciones es lo mismo es decir tengo acá una solución concentrada de 1 molar mezclo con otra de 2 molar y después voy a echar agua y la mezcla de todo eso la concentración va a salir más o menos puede ser 1,5 1,8 depende en todo caso se va a mezclar y va a reducir la concentración así que la forma que ocupa es la siguiente concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2 siempre que sea una dilución ahora en el caso que sea una mezcla la concentración final por el volumen final es igual a la concentración 1 por volumen 1 más concentración 2 por volumen 2 y más puede haber acá varias mezclas puede ser 3,4,5 así que no importa la fórmula es la misma si la concentración se encuentra en molar ocupo la M de molaridad si se encuentra en normal ocupo la N de normal y nada más entonces resolvamos lo que es este problema acá veamos qué es lo que dice calcular calcular el volumen de ácido nítrico me pide encontrar el volumen de ácido nítrico concentrado ah muy bien quiero calcular un volumen perfecto voy a calcular el volumen esto acá coloquemos de color rojo es lo que me pide encontrar el volumen del ácido nítrico concentrado es decir qué va a ser va a ser por ese caso ácido nítrico coloquemos de color plomo concentrado ¿no? a una ¿qué más me dice? de densidad 1,4 gramos sobre ML la densidad del ácido concentrado ¿de cuánto va a ser? 1,4 gramos sobre cada ML y 65% porcentaje de pureza entonces el porcentaje masa-masa o la pureza de este ácido concentrado ¿de cuánto va a ser? el 65% me dice necesario para preparar 500 ml de solución de ácido nítrico a 2 molars entonces lo que me dice acá quiero preparar 500 ml de solución coloco de color celeste a una concentración de 0.2 molars coloquemos esto de color lila entonces ¿qué es lo que estoy leyendo acá y lo que puedo interpretar? tengo un ácido concentrado es decir la concentración puede que sea de 3, de 4, de 5 de 10 o de 20 no importa es concentrado ¿no? la pregunta es ¿cuánto de ácido debo ocupar? ¿cuánto de este ácido? ¿qué volumen de este ácido concentrado? que tiene un porcentaje masa-masa 65% y una densidad de 1,4 para preparar una solución de 500 ml de solución de este ácido nítrico pero a una concentración de 2 molars entonces lo que hago es en el laboratorio debo medir un volumen determinado que voy a calcular y después debo echarle lo que es agua destilada para así diluirlo y quitarle la concentración y pueda llegar a este volumen con esta concentración ¿no? entonces saquemos los datos ¿qué tengo acá de datos? primeramente tengo acá que el volumen número 1 es lo que no tengo debo saber cuánto es lo que debo encontrar el volumen 1 que sería ácido nítrico concentrado perfecto ¿pero qué tengo del ácido nítrico concentrado? lo que hago acá de este ácido lo que tengo es lo siguiente tengo la densidad de la solución de 1,4 la densidad de la solución va a ser de 1,4 gramos sobre ml lo que acá 1,4 gramos sobre ml gramos sobre ml ¿qué más tengo aparte? la pureza o el porcentaje masa-masa entonces coloco acá que la pureza o el porcentaje masa-masa que es lo mismo o el porcentaje en peso donde está a ver el porcentaje masa-masa esto es igual a 65% esto es lo que más o menos tengo debo calcular cuánto este volumen debo ocupar de amor entonces acá lo que hago es esto es lo que tengo coloco acá el número 1 porque es lo que tengo así que esto acá lo voy a copiar y reemplacemos en la parte de acá coloco acá el número 1 y esta es la solución que tengo concentrada pero ¿qué quiero preparar? yo quiero preparar lo que es una concentración de 0,2 molar de amor entonces acá para hacerlo un poco más bonito voy a hacer un poco más grueso el grosor y por su caso tomen atención porque esta pregunta acá es siempre modelo para el infierno de los ríos siempre pregunta lo mismo en todos los modelos sí o sí repite así que si ustedes practican esta pregunta puede que les toque el 90% de seguridad solo que cambia pone ácido sulfúrico ácido nítrico o cualquier otro ácido más que todo eso quiero preparar 500 ml de solución ¿a qué concentración? a una concentración de 2 molar entonces la concentración acá o la molaridad 2 ¿de cuánto va a ser? va a ser de 0 bueno de 2 molar coloco acá 2 molar o 2m y esto es lo que yo quiero preparar o sea 1 es lo que tengo 2 lo que yo quiero preparar de 1 entonces acá copio esto y ahora coloco lo que es cierro paréntesis esto acá y ahora esto acá en la parte de acá acá se ve lo que es el número 2 el número 2 ya entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago primeramente es debo mezclar acá me olvidé a colocar la fórmula voy a colocarla otra fórmula para la concentración diluida es la siguiente que me olvidé a colocarla acá pero la voy a colocar una forma de molaridad es igual al número de moles sobre volumen de solución en litros ¿no? la otra forma de la molaridad que es igual la vamos a ver acá la molaridad es igual a lo siguiente esto más que todo es igual a 10 por la densidad de la solución ¿no? 10 por la densidad de la solución multiplicado por acá coloco el porcentaje masa-masa o también puede ser acá lo que es el porcentaje pureza o por último el porcentaje peso sobre el peso molecular con esta fórmula acá yo puedo encontrar la molaridad si bien ocupo esa fórmula o puedo ocupar la otra fórmula es válido tal cual así que esta es una fórmula de encontrar la molaridad siempre que tenga densidad y porcentaje masa-masa entonces lo que hago acá primeramente es tengo volumen 2 y tengo molaridad 2 tengo volumen 1 lo que es lo que me pide encontrar coloquemoslo en color rojo tengo molaridad 1 no pero puedo encontrarlo sí puedo encontrarlo ¿con qué fórmula? con la fórmula de acá esta es la fórmula maravillosa que puedo encontrar molaridad ¿no? entonces esto acá lo copio acá le bajo el tamaño y con esta fórmula acá encuentro la molaridad por si acaso ¿a qué es esto? esto es de ácido nítrico muy bien entonces coloquemos acá el ácido nítrico ácido nítrico es igual a O3 ahora ¿cuál es el peso molecular del ácido nítrico? podemos sacarlo de tabla que eso era creo que 63 si mal no me equivoco pero lo voy a revisar pero un momento voy a buscar el peso molecular del ácido nítrico esto era un valor de a ver dónde está peso molecular peso molecular ácido nítrico a 63 como pueden ver esto por si acaso todas estas soluciones eran de ácido nítrico coloquemoslo por acá y al igual que acá esto es ácido nítrico y esto acá es ácido nítrico entonces coloco acá ahora coloco acá lo que es el peso molecular el peso molecular o la masa molecular del ácido nítrico tiene un valor de cuánto esto acá lo voy a copiar y lo ponemos aparte de acá esto es igual a 63 63 gramos sobre cada mol que existen ahora siempre por favor siempre que ocupemos las fórmulas siempre que ocupe esta fórmula acá siempre no debo colocar unidades por favor olvídense no coloquen unidades solamente coloquen la fórmula nada más porque esta fórmula ya está deducida coloquen el golpe 1,4 y coloquen acá 65 no coloquen su unidad acá ¿cuánto era? 63 entonces lo que hago acá es quitarle este grosor lo hago un poquito más color negro y lo meto a mi calculadora acá me sale lo que es la molaridad la molaridad 1 ¿de cuánto va a ser? entonces hago la calculadora y veo ¿de cuánto sería esto? esto sería 10 por 1.4 por 65 sobre 63 esto me sale un valor de 14,44 14.44 molar o 4 más después ¿qué es lo que tengo? esta es la molaridad 1 ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es encontrar el volumen 1 es lo que me está pidiendo ¿no? entonces ahora lo que hago es voy a separarlo en la PA una separación y esto lo coloco más o menos para acá ahora lo que tengo es molaridad 1 molaridad 2 volumen 2 ¿qué me falta? volumen 1 ¿con qué fórmula encuentro? con esta fórmula acá entonces la formita acá la voy a copiar y la reemplazo en la parte de acá entonces esto acá pongamos color rojo coloquémoslo al medio esto de color rojo y ahora de acá lo que hago es despejar el volumen 1 que es igual el volumen 1 es igual acá recién abro esto es igual a la molaridad 2 por volumen 2 que se encuentra en la parte de acá sobre el volumen número 1 acá coloco volumen número 1 el volumen 1 entonces esto de acá lo voy a borrar y esto de acá lo copio tengo esta fórmula volumen 1 es igual a molaridad 2 volumen 2 sobre volumen 1 entonces solamente reemplazo los datos datos que tengo ¿qué es lo que tengo? a ver veamos la molaridad 2 ¿cuánto va a ser? la molaridad 2 es de 2 molar multiplicado por el volumen 2 ¿de cuánto? 500 ml la molaridad 1 ¿de cuánto es de ácido concentrado? 14,44 molar acá ¿qué se va? acá se va por ese caso la molaridad ¿con qué? con la molaridad ¿y qué me queda? me queda lo que es ml entonces acá se va esto se va eso y me queda que el volumen 1 ¿de cuánto va a ser? acá borremoslo colquemos más abajo y el volumen 1 tiene un valor de la calculadora agarro esto meto esto meto por acá 2 por 500 sobre 14,444 69,23 ml 69,23 ml ¿verdad? entonces ese es el 23,3 ml de solución es lo que debemos tomar de ácido concentrado para tener 500 ml ¿no? y con esto se acabó el problema esta es la respuesta era esa la respuesta solamente era tener 69, tanto molar pero como les dije también hay otra forma que es por el método del factor de conversión pueden ustedes ocupar la fórmula o también pueden ocupar el factor de conversión ambos son válidos no es que esté mal y sacan siempre los mismos resultados así que hagamos la prueba ocupemos lo que es otro método más para que ustedes puedan tener varios métodos de cómo hacerlo entonces copiamos acá lo que es otra forma de cómo resolver este problema que es por el factor de conversión y copia acá ¿qué es lo que tengo acá? a ver veamos cómo haría este factor de conversión voy a copiar acá y voy a colocar acá lo primero tengo acá por si acaso 500 ml de qué? de solución entonces comienzo con el factor de conversión ¿qué es lo que digo? 1000 ml de solución aquí es igual a un litro de solución ¿no? un litro de solución solamente llevé acá las unidades de ml al litro de solución nada más perfecto ¿qué más hago? con esto la molaridad aquí es igual a mol sobre litro ¿qué digo acá? que un litro de solución ¿cuántos moles tengo? tengo acá lo que son dos moles de soluto ¿no? dos moles de la sal o de soluto ¿no? entonces tengo esto ahí ahora veamos este mole ¿qué sería? sería de ácido nítrico coloquemos acá si quieren verlo así de una vez de ácido nítrico ¿no? entonces acá lo que hago es ácido nítrico tengo los moles muy bien ya ocupé lo que era la molaridad ocupé el volumen y nada más ahora voy a ocupar el peso molecular entonces ¿qué es lo que hago acá? otro factor de conversión en un mol ¿de qué? del ácido nítrico ¿cuánto existen? entonces voy a copiar esta parte acá digo que en un mol de ácido nítrico por si acaso ¿existe cuánto? 63 gramos de ácido nítrico copio acá gramos de ácido nítrico entonces tengo acá la masa de la sal del ácido la masa del ácido de la sal entonces ¿qué es lo que hago ahora? aparte como tengo acá la masa de la sal debo llegar a un volumen de solución ocupo el porcentaje masa-masa ¿se acuerdan las unidades del porcentaje masa-masa? era la masa del sal sobre 100 gramos de solución entonces ¿qué digo acá? 65 gramos del ácido nítrico ¿esto me produce cuánto? me produce 100 gramos de solución perfecto tengo acá los gramos de solución ¿qué más debo hacer ahora? acá lo que hago ahora es otro factor con esta densidad ¿qué me dice la densidad de la solución? me dice que en un ml existe 1,4 gramos de solución entonces ¿qué digo acá? 1,4 gramos de solución esto tengo en un ml de solución y lo que hago acá es meter todo eso en mi calculadora y así tengo el resultado o me sale el resultado exacto a ver esto lo colocamos por acá y lo colocamos por acá entonces calculo todo eso acá o si quiero lo bajo hasta acá y metámoslo veamos cuánto sale 500 por a ver arriba ¿arriba qué tengo? tengo 1 por 2 por 63 por 100 por 1 abajo tengo 1000 por 1 por 1 por 65 por 1,4 ¿cuánto me sale? me sale un menor de 69,2307 entonces eso realmente varía un poco acá coloco 69,2307 o sea 1 ml y bueno como pueden ver acá era otra forma de cómo hacerlo ocupando el método del factor de conversión simplificando unidades haciendo otras cosas pero llega a lo mismo entonces como pueden ver esto es válido para ustedes es la fórmula o también pueden ocupar lo que es el factor de conversión siempre va a dar lo mismo no habría nada acá colquemos por si acaso si quieren verlo así bueno dejemos la imagen ahí y ahora gramo de solución o de sol y esto por acá y ahora esto por acá por acá por acá perfecto y bueno como pueden ver esta es la otra forma podríamos hacerlo con estas dos fórmulas con el factor de conversión acá se simplifica unidades ¿qué unidades simplificó? simplificó acá ml de solución ¿con qué? con ml de solución ¿qué más simplificó? se simplificó lo que son el litro de solución ¿con qué? con el litro de solución litro con acá ¿con qué? con este litro acá ¿qué más se simplificó? se simplificó lo que son los moles entonces esto de acá lo que se fue fue los moles acá del ácido nítrico ¿se simplifica con qué? con los moles de ácido nítrico que tiene acá después se simplificó lo que es acá los gramos del ácido nítrico ¿con qué? con los gramos del ácido nítrico ¿no? entonces después ¿qué se ve? se fue acá los gramos de solución con los gramos de solución de acá gramos de solución con los gramos de solución ¿Y qué me quedó acá? Me quedó lo que es el intro o el ML solución, el volumen, que esto acá salió lo mismo que acá, como pueden ver, esto acá fue lo mismo que acá, tal cual, y ahora esto acá demoleó un poco más de grosor, y bueno, de esta forma resolvimos esta pregunta acá, este modelo, aprendanlo bien porque esta pregunta sí o sí entra en examen, es una pregunta típica de examen que siempre entra, y es fácil, sí, con dos fórmulas ustedes pueden hacerla, o si no, con pura lógica, con puro factor, 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 llega lo mismo, si usted lo ve más complicado esto, háganlo así, si ustedes ven complicado eso, háganlo así, igual es válido, así que pasemos al siguiente ejercicio y al último ejercicio que tenemos, veámosle acá, ¿qué me dice la K? se mezclan lo que es 600 ML de solución de hidroxido de sodio, muy bien, me dice se va a mezclar una mezcla de soluciones, perfecto, ¿qué más tengo aparte? 600 ML de solución, perfecto, bloqueamos de amarillo, de hidroxido de sodio, por si acaso, la solución acaba de ser lo que es hidroxido de sodio, ¿no? ¿a qué concentración? a una concentración de 1 molar, coloquemos 1 M de amarillo, ¿con qué se va a mezclar? con 400 ML de otra solución, perfecto, 400 ML de otra solución, ¿de qué? ¿qué solución? hidroxido de sodio, perfecto, hidroxido de sodio, ¿con qué más? ¿con qué concentración? la concentración de 0,5 molar, coloquemos esto en color verde, ¿y qué más se mezcla? 250 ML de agua, ¿no? entonces, ¿qué tengo acá? calcular, me piden la molaridad final, digamos, entonces, acá está más sencillo, y el porcentaje masa-masa, lo que hago acá es similar a esto, ¿no? a ver, esto acá lo voy a copiar, esto, lo que es molaridad y volumen en teoría, copiaré toda esta parte acá, mejor para no hacerlo más largo, esto acá lo voy a copiar tal cual y pongámoslo acá, como número 1, esto menos por acá, después como número 2, lo que es más menos por acá y nada más, por si acaso, este es hidróxido de sodio, así que sodio, Na, hidróxido, OH, ¿no? lo mismo acá, sodio, Na, hidróxido, OH ¿el volumen de cuánto? se mezcla primeramente acá, la solución 1, ¿de cuánto va a ser? un volumen 1 de 600 ML, ¿con una concentración de cuánto? la concentración 1, o la molaridad 1, ¿de cuánto va a ser? va a ser de 1 molar de 1 ¿con cuánto? con 400 gramos de otra solución voy a mezclar con 400 gramos de otra solución ¿de qué concentración? de 0.5 molar de 1 ¿y con qué más se va a mezclar esto? con agua por si acaso, el agua no tiene concentración solamente tiene concentración lo que son los ácidos o las sales, ¿no? el agua no tiene ni una concentración por si acaso, acá mezclo con lo que es con agua colquemos acá si quieren así, agua o H2O si quieren verlo así y el volumen de agua que se va a mezclar ¿es de cuánto? el volumen sería de 250 ML volumen del agua, colquemos acá de agua va a ser igual esto a 250 ML entonces lo que hago acá es lo siguiente esto acá, vamos por acá y esto acá me pide, inciso A, la molaridad final la molaridad final es decir, entonces me pide acá lo que es esto acá inciso A, colquemoslo acá la molaridad final de agua acá coloco la F de final y de cuánto va a ser esto es como inciso A como inciso B, ¿qué me piden? como inciso B me piden lo que es el porcentaje masa-masa si la densidad va a ser de 1,12 entonces acá me pide lo que es la densidad coloco acá perdón, el porcentaje masa-masa el porcentaje de acá masa-masa porcentaje masa-masa de cuánto va a ser como inciso B ahora lo que me está pidiendo acá a ver, tratemos esto de acomodarlo más arriba por acá esto más o menos por acá y esto por acá perfecto, inciso A me piden esto acá inciso B me piden la concentración el porcentaje masa-masa me pedía eso acá pero ¿qué más me daba aparte? la densidad de la solución así que lo que hago es tener la densidad de la solución entonces lo que hago es este tipo de problema acá coloco la densidad la letra D de densidad de la solución ¿de cuánto va a ser? 1,12 de la mezcla final entonces coloco acá 1,12 1,12 gramos sobre cada ml y bueno tengo solamente eso lo que me piden es inciso A molaría inciso B me piden lo que es el porcentaje masa-masa entonces esto acá lo coloco de color rojo y un poco más de grosor y saquemos ¿qué es lo que hago acá? por si acaso en la mezcla de soluciones el volumen final es la sumatoria de todos los volúmenes anteriores entonces ¿cómo haría eso? primeramente lo que hago es calcular el volumen final entonces coloco acá lo que es calcular el volumen final acá primeramente esto lo voy a borrar coloquemos acá calcular el volumen final ¿y cómo calculo el volumen final? calculo con la sumatoria solamente sumo todos los volúmenes que tiene esto acá es igual a qué el volumen final es igual al volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3 este caso como no tengo volumen 3 que tengo tengo el volumen del agua volumen del agua y bueno en teoría siempre así volumen final la sumatoria de todos los volúmenes que haya si tengo 3, 4, 3, 4 no importa cuántos volúmenes así que solamente debemos sumarlos nada más y así encuentro lo que es acá el volumen final esto coloco acá el color rojo y bueno comencemos a reemplazar los datos volumen 1 ¿cuánto va a ser? 600 ml coloco acá lo que es 600 ml más volumen 2 ¿de cuánto va a ser? 400 volumen del agua ¿de cuánto va a ser? 250 si invento toda la calculadora ¿cuánto me va a dar el volumen final? sería 1000 1250 entonces lo que hago acá es que el volumen final va a ser de 1250 ml ml de la solución es el volumen final de la mezcla lo coloco acá de solución si quieren verlo así y esto acá lo coloco de color rojo un poco más grosor y eso ya ahora lo que hago es encontrar ¿qué voy a encontrar acá? debo encontrar número 1 lo que es la molaridad final ¿cómo encuentro la molaridad final? la molaridad final encuentro con la fórmula ¿con cuál fórmula? con la fórmula que dijimos al comienzo ¿no? con la fórmula que se encuentra ahí establecida esto acá moló más o menos me está gustando ahí tratemos de acomodarlo en la parte de acá ya esto está por ahí más o menos ya entonces lo que hago acá es calcular ¿con qué fórmula? con la fórmula que se encuentra acá con esta molaridad entonces esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá con esto calculo la molaridad final ¿no? acá coloco el color rojo y de acá lo que hago es despejar el volumen final ¿no? entonces colocamos acá que el volumen final es igual al siguiente acá coloco lo que es este paréntesis y toda esta parte acá va a ir arriba por si acaso el volumen final ahí desaparece ¿no? esto no acá por si acaso tal cual acá se mantiene va acá arriba y el volumen final que está acá multiplicando pasa abajo ¿a qué? a dividir y lo que hago es nuevamente meter la calculadora y se acabó el problema así obtengo lo que es la molaridad final ¿no? acá por si acaso es la letra M y es lo que me pide el enunciado ¿no? así que esto por acá esto por acá un poquito más y esto de color negro y ahora reemplacemos los datos ¿no? esto acá es igual a lo siguiente esto acá lo voy a alargar hasta más o menos para acá empecemos la molaridad ¿cuánto era? era 1 molar x el volumen 1 600 ml más molaridad 2 ¿de cuánto era? 0,5 molar volumen 2 ¿de cuánto era? 400 ml volumen final ¿de cuánto era? 1,250 ml ahora todo esto quitemos la grosor que está un poco feo esto acá y esto acá y ahora esto un poco más grande entre y si se puede por acá ya bueno en teoría acomemoslo bien para que entre a toda la diapositiva esto por acá lo voy a acomodar más o menos por acá y esto lo acomodo por acá y esta flecha acá lo pongo más o menos por acá ahora sí entro para que se vea bien y esto acá más o menos así reemplazo toda esta fórmula en la calculadora y tengo mi molaridad final así que esto más o menos por acá y no es necesario convertir a litro ¿no? ¿por qué? porque se va a simplificar ml con ml como podemos ver acá agarro la calculadora y meto toda la calculadora ¿no? meto 1 por 600 más 0.5 por 400 por 1250 me sale eso de cuánto 0.64 molar 0.64 molar acá la unidad se va a desaparecer ¿qué unidad? se desaparece acá lo que son ml ¿con qué? este ml con el con el acá con este ml con el ml de abajo que sería el acá y me queda lo que es molar nada más ¿no? solamente eso jóvenes así que este sería el inciso A que me está pidiendo la mezcla ¿no? entonces acá si quieren verlo así copiamos esto lo ponemos en la parte de acá y ahora esto más o menos por acá así para el inciso B ¿qué es lo que hago para el inciso B? el inciso B pide el porcentaje masa a masa y bueno la pregunta es ¿qué tengo acá? tengo la densidad de la solución y tengo aparte la molaridad y me pide el porcentaje masa a masa vamos a ocupar esta misma fórmula la fórmula acá la voy a ocupar y la voy a colocar en la parte de acá solo que acá va a ser la molaridad final ¿no? es igual y de acá ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es sacar saco lo que es el porcentaje masa a masa de espejo entonces acá el porcentaje masa a masa es igual a lo siguiente esto acá lo ponemos en la parte de acá la parte de acá y esta parte por acá este porcentaje masa a masa es igual a un valor entonces ¿qué tengo arriba? este peso molecular que está dividiendo pasa ya a multiplicar esta molaridad final queda acá multiplicado ¿por qué? multiplicado por el peso molecular peso molecular abajo ¿qué tengo? esto que está acá multiplicando pasa a dividen entonces esto acá pasaría acá abajo a dividen y bueno nada más solamente ahora lo que hago es reemplazar esto lo hago de color negro le quito un poco el tono y reemplazo los datos colquemoslo acá para que no sea muy pesoso muy grande ¿no? muy demoroso y ahora bueno reemplazar ¿de cuánto la molaridad final? 0.64 multiplicado por el peso molecular debo sacar el peso molecular ¿de qué? del hidroxido de sodio ¿de cuánto era? hidroxido de sodio era de 40 si mal no recuerdo si ustedes pueden ver de tabla o lo voy a buscar en la tabla de cuánto era creo que lo hicimos acá arriba hidroxido de sodio veamos acá a ver el peso molecular del hidroxido de sodio ¿dónde está? acá no era acá estaba por acá perdón acá hidroxido de sodio ¿de cuánto era? de 40 entonces esto acá lo voy a colocar por la parte de acá y entonces ¿cuánto es de acá? acá es 40 abajo es 10 por la densidad ¿de cuánto es la densidad de la solución? claramente acá me decía una densidad ¿de cuánto? de 1.2 entonces coloco acá esa densidad ¿no? o para que no se vea tan feo coloquemos el color lila otro color diferente entonces la densidad acá ¿de cuánto va a ser? 1.12 y reemplazando todo en la fórmula que tengo el porcentaje masa-masa perdón claro el porcentaje masa-masa ¿no? y bueno como les dije siempre que ustedes ocupan esa fórmula no metan unidades acá prohibido colocar unidades solamente es colocar la fórmula nada más no se puede colocar unidades ¿no? el porcentaje masa-masa todo eso ¿cuánto sale? la calculadora me sale 0.64 por 40 sobre 10 por 1.12 me sale lo que es un valor de a ver 2.28 colocamos acá 2.28 porcentaje masa-masa y ahí se acabó el problema esto es en porcentaje y este es el inciso B entonces con esto hemos avanzado gran parte de todos los problemas que tienen soluciones más que esto no les pregunto el examen para el tema de soluciones puede que pregunte una que otra cosita más por ahí extraña pero a medida que habíamos avanzado en la ayudantía presencial vamos a hacer este video para que ustedes puedan guiarse de lo que no han podido asistir y bueno ¿esto Erwin es válido? si es válido hagamos la prueba ¿en dónde? ¿dónde puedo hacer la prueba Erwin? a ver ¿dónde hicimos acá? creo que era el problema acá ¿no? el problema número de acá o no no era el problema 5 estaba por acá uno acá ¿se acuerdan que acá me pedía la molaridad entonces ¿se acuerdan que es igual la molaridad? ocupemos la fórmula acá si ocupaba esta formulita en vez de la otra allá salía lo mismo así que hagamos la prueba en la parte de acá reemplazo esto por acá y reemplazaba la molaridad una que era igual a 10 por la densidad entonces ¿qué hacía acá? acá podía hacer lo siguiente agarraba acá el problema 6 10 por la densidad de la solución ¿de cuánto era? 1.09 multiplicado por el porcentaje masa-masa ¿de cuánto era? del 12% que sale acá 12% voy a colocar acá el puntero mejor en la parte de acá a ver dónde está no sé por qué no quiero acá anotar y acá el puntero como pueden ver la densidad era de 1 a 1.09 coloco a 1.09 el porcentaje masa-masa ¿de cuánto era? era acá 12 coloco 12 abajo ¿qué coloco? abajo coloco lo que es el peso molecular ¿de cuánto el peso molecular? era 85 entonces coloco acá abajo 85 y eso me sale un valor ¿de cuánto? de 1,538 1,538 así que ustedes pueden ocupar esta fórmula directo con este porcentaje masa-masa y la densidad y sacaban de golpe lo que era la molaridad así que es otro paso como ir sigan y así hay varios problemas que ustedes pueden resolver por varias formas solo ustedes deben saber cómo hacerlo y cómo querer hacerlo y lo más es mecánico así que con esto hemos concluido todo lo que se ha podido aprender de lo que es soluciones para un próximo video avanzaremos un poco más de otro contenido y espero que les haya podido servir el contenido acá así que nos vemos hasta otra ocasión gracias por todos atendernos gracias gracias